Miren lo que están haciendo, todo este abuso. No, es abuso. ¿Por qué no se meten a la zona picante que hay en San Juan de Luján, si disculpe? ¿Por qué? ¿Por qué se meten acá? Mira lo que están haciendo. No, no, no. ¿A qué bajar? No, miren. Mira el abuso. A los que se están trabajando legalmente. A los 5, canal 4, miren el abuso. Miren, señores, miren. Compañeros, compañeros transportistas, lo que están a ustedes, lo que están escuchando, traten de bajar para interrumpir este operativo, hermano. Hay que unirnos todos los gremios de transporte acá de Estación Bayóvar. Por favor, miren, miren el terrible abuso, miren. Y todavía con apoyo al policial, poco más fuerte el ejército. Apoya, apoya. Toda la vida. Que salga, que salga. Sácalo ahí, sácalo ahí. Mano, así como han cerrado, así como están en estado oscuroso ahí, vengan, compañeros, van a que baja esta grúa, la llanta, mano, por favor, miren. En vez de que... Miren, todos los carros, miren. 15 de vicia, no van a dejar que se lo lleve el ato. Ahí se han unido también con esquiveros. No van a dejar que se lo lleven. No van a dejar, no van a dejar. 15 de vicia acá, San Juan de Churriacho. Está por Leomón, está por Leomón. Más refuerzo han pedido para que se lleven la combi, miren. Más refuerzo. ¿Esta de acá es? Ah, acá es. ¿Ah, esa combi, atrás, no tiene que estar ahí? No. Miren, más tombos, miren, más tombos. Se vayan, parcheados, se van. Así es, el colectivo acá está cuando el Riganches unido. Dicen que no. Miren, se fueron, parcheados los tombos. Parcheados se van, miren. No se llevaron. No se llevaron. Men en unido que se llevaron. Si wspieraron. P***o. Gracias.